...de Chile y la siguiente canción se llama Llueve sobre la ciudad Voy caminando sin saber, nada de mí Ni siquiera lo tengo que a mis pies, puedo sentir Intento cada vez mejor, y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Bebé sobre la ciudad Porque me dijiste ya, no queda nada más Bebé sobre la ciudad Porque me dijiste ya, no queda nada más ¡Suscríbete al canal!